Paisaje Con lo bien que me había salido la presentación y mi hija no tenía en modo foto... Ahora tengo que repetirlo otra vez, es que no estoy inspirado... Bueno, hoy vamos a hacer el paisaje. El paisaje es bastante sencillo. Para prepararnos el paisaje en la oposición tenemos que ver muchos paisajes y ver cómo se contesta, pero voy a poner solo el ejemplo que salió en la oposición. Y hoy, esperaros al final del vídeo, porque he dibujado el Dragon X de Space X pegando vueltas al planeta Carlejas, que lo hice a lo bestia, 25 fotogramas. Vale la pena verlo, eh. Vale la pena verlo. Venga, chavales. Venga, chavales, aquí que me pongo esto con el calor que hace, que estamos en mayo ya. Pero... Vamos a probar la oposición. ¡Venga! Pues tenía la foto del paisaje en blanco y negro, pero que prácticamente ahí no se veía nada. Pero mira, voy al Google y pongo arroyo en anticlinal, que era más o menos lo que veía. ¿Y qué te aparece en Google si pones arroyo anticlinal? Pues la foto, el vídeo de... el vídeo de... ¿qué pusieron? El vídeo es de geología de campo y es una ruta que se hace por el río Borosa, que es una afluente del Guadalquivir, que está en el parque natural de la Sierra de Cazorla, y que se llama el Arroyo de las Truchas. Así que este es el... el paisaje que vamos a ver. Pues mirad, aquí veis el paisaje en blanco y negro. Como lo dieron, casi no se ve nada. Pero voy a poner una fotito que es del mismo encuadre y que se verá mucho mejor. Venga, empiezo ya, que siempre pienso que va a ser el vídeo cortito y al final me enrollo mucho. Primera pregunta, venga. ¿Qué agente y proceso geológico actúan en la zona? ¿Qué agente y proceso geológico actúan en la zona? 0,2 puntos. Pues el agente geológico que actúa es el agua de escorrentía superficial, que constituye el cauce de un arroyo que abastece un río. 0,1 puntos. Dice, ¿qué proceso geológico actúa en la zona? Pues en este tramo, que corresponde al curso alto, predominan la erosión y el transporte sobre la sedimentación. 0,1 puntos. Segunda cuestión, ¿de qué factor depende el relieve del paisaje? Pues el principal factor es el tectónico, el tectónico, ese sinclinal que encauza el río. También se podrían considerar factores como el clima, el régimen hídrico, la morfología, la litología, la vegetación. Esto era 0,05 puntos. Tercera, dice, ¿qué estructura geológica se observa y cómo se ha formado? Pues habría que poner que se observa un pliegue sinclinal asimétrico, porque los dos flancos tienen distinto buzamiento, que constituye el canal por el que discurre el cauce del arroyo. Y esto lo agrego yo de cosecha propia. Mira, vamos a ver, el núcleo sinclinal del sinclinal, mira, sinclinal tiene forma de U, el anticlinal tiene forma de A, A anticlinal, U sinclinal. Pues el núcleo del sinclinal ha sido excavado y erosionado por el arroyo, formando un valle cerrado y angosto con abundante vegetación. ¡Tachán! Pones esto y me pongo a llorar. Bueno, pues con esto estaba la cuestión del paisaje zanjada. Ahora os voy a poner el planetita carguejitas con el espacio X, que lo he hecho con 29 fotogramas dibujados a mano. Mirad que me lo curro, eh. Pero ya sabéis, si hay que hacer un poco cosas raras para que la gente vea vídeos de geología, lo voy a hacer. Si hay que hacer cosas extravagantes, las haré. Si tengo que hacerlo de una forma diferente, lo haré. No quiero ser ese profesor de las corneanas y las intrusiones plutónicas. Las Gutiérrez, que se duerme. No, no, no. Vamos a hacer esto divertido, chavales. Venga, hasta la próxima. Os quiero un montón. Cuidaros. Vamos a acabar con el virus este. Ok. Gracias por ver el video.